Miguel Díaz Canel Ven, para que veas este video, ven Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Alfonso Rivero Rodríguez ¿Dónde vive usted? En el municipio de Malatí, la provincia de La Turla ¿Y qué edad tiene? Tengo 71 años ¿Qué enfermedad tiene en estos momentos? En estos momentos, tengo un cáncer en la garganta Alimentación, gracias a mi hermana mayor Que ha dado un poquito, que ha conseguido por ahí Me mantiene en algo Por el mandado que va a ir por los respiradores A medición, aquí no tengo ¿Y el medicamento? ¿Me da medicamento? Medicamento, me da el receta un cero Pero medicamento no hay nunca en la mamá No puedo aguantar ni sol ni sereno Ya que la voy a hacer cola Yo allí En todo lo que le digo Estoy sufriendo lo que nunca había sufrido Por eso, ese cuesta Tengo un poste eléctrico A 12 metros de 1000 cubitos Por original de ellos Por culpa de ellos No tengo yo electricidad hace 4 años en mi casa Solamente poseo Para vestir mi casa un bombillo Porque mi hernia es eléctrica Tengo leña cuando lo calentan los cánceres Usted está viviendo en una de las ruinas del central Argelia Libre Y yo veo un cuarto que tiene un licor Tiene su placa también para una guarda Las 30 y pico, todo es nada Que tiene eso, así Con su hierro y su cosa Ya, va a ver el que hace que ustedes Que puede que sea O en este caso, si estén vivos Si llega otra vez Vamos a dar una vista más o menos Este es el área contra incendios Aquí vive en estas condiciones Este hombre que tiene cáncer en la garganta Con 71 años de edad Miren En estas condiciones de vida extremo Donde se está derrumbando Por completo Este es el cuartico donde él vive Sin electricidad Y come gracias a una hermana Que le trae el alimento Que se lo quita a ella Para dárselo a él Porque ella tiene más de 80 años de edad también En estas condiciones vive esta persona Con 71 años de edad Con cáncer